La semana, bueno, hasta ayer, sábado, que estuvimos transitando en una de las revistas más populares que hay en el mercado, es Paparazzi, que nosotros también consumimos como periodistas. Leemos todo. Exactamente. ¿Cómo corresponde? Sacó una tapa bastante polémica, porque los periodistas nos hemos dividido en los que opinan de una cosa y los que opinan la otra. En un fotomontaje, la tapa es Nicole Neumann y... Pablo Cosentino. En traje de baño, y Pablo Cosentino también en traje de baño, en diferentes situaciones, pero la contaron, que el que no entiende de esto, dice, wow, la pescaron y en Fraganti. Le encontraron la foto. Claro, no es así. La revista obviamente sabía que se iba a levantar una buena polvoreda sobre esto, abrió el paraguas y adentro explica que es un fotomontaje. Que ya lo habían hecho con Luciana Salazar y... Con Luciana, le he contado en su momento y lo explicaron también. Un aeropuerto. Bueno, muy bien. Acá mi jefe me dice, vamos al informe y después lo debate. Dale, dale. Guau, tenía 15, salía con uno de 10 años más grande que yo. ¿De 25? Sí, estuvimos 3 años. Ah, pero un degenerado. Sí. No, mentira. Pero tenía 12, me había enamorado de un DJ de 18 con el pelo largo con mi mamá. Soy tan intensa que por eso me equivoco tanto, ¿no? Porque siento las cosas con tan intensidad que, bueno, entonces voy, me caso. Y ahora me enamoro y, bueno, no, me tengo que separar. Y es culpa de la pasión que le pongo a las cosas, porque a veces no la puedo controlar. Nicole Neumann no termina una relación sin haber empezado otra. Sucedió con Matías Lieberman, su primera pareja mediática. En aquel momento, Matías se enteró de todo cuando vio las imágenes calientes en las que la rubia aparecía mimándose con Nacho Herrero, la nueva pareja de Nicole. Quiero que sepas algo que ya sabes también y es que hace 10 años, cuando te conocí, mi corazón te eligió. Y a pesar de todo el agua que pasó bajo el puente, siempre supe que eras vos. Por si fuera poco hubo rumores de distanciamiento con Nacho. ¿Esto es mentira? Está ahí esperándome. Ahí está. ¿Podemos hablar entonces de una reconcilia? ¿Qué le están tantas cosas? No, salieron en serio en un medio. ¿Está todo bien entonces? Está todo bien. Con Nito y con Nacho. Nicole es irreemplazable. Para Nito y para Nacho. Muchas gracias. Bueno, queríamos saber sintéticamente cómo está actualmente tu relación con Nacho. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Las versiones que te vinculan con Cubero. En algún evento vimos que Nacho se había sacado de la alianza. Vos no te la sacaste, la estamos viendo ahí en tu mano. Acá está, acá está, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás vos, más allá de todos los rumores y los comentarios acerca de tu relación de pareja? Yo estoy ahí, bien, cansada, con mucho trabajo. Así que como muy concentrada en el trabajo, sin mucho tiempo para pensar en otras cosas. Por suerte y a veces no tanto. Y así, así, por ahora. Focalizando mucho en el trabajo. Siempre se comunicaron mucho con tu pareja. O sea, ¿pudieron hablar tranquilamente, sin asedios, de qué estaba pasando, cómo resolverlo? Sí, sí, sí. Nosotros siempre tuvimos y tenemos un súper diálogo. Pero esta vez veo tus manos. Días pasados te pregunté. ¿Qué pasaba? Estaba trabajando. Cuando trabajo nunca tengo que estar alianza. ¿Estabaste con la alianza? ¿Acá? Sí. Ah, nunca lo sabrás. Yo te vi y no la tenía. ¡Mentira! Yo te vi, te estuve viendo. Imposible no verte, Nicole. Mentira. ¿Te gustan los futbolistas? Ah, no digo nada. Ni como quiero, ni como no quiero, nada. Trabajé, nos conocimos. No es decir, no lo conozco, porque obviamente lo conocí, trabajamos, vine al teatro, es verdad. Punto. Pero vinieron un montón de personas al teatro. Solamente se terminó ahí. Sí, así conocidos. No hubo café de por medio, no hubo cena de por medio. Lo mismo ocurrió cuando se conoció con Fabián Cubero en una presentación donde se enamoraron a primera vista. No te olvidaré, no, 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 no te olvidaré, no, 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 no. ¿Cómo fue el romance con Poroto? ¿Cómo empezó? Contame. ¿Con Fabián? Fue muy loco porque nos conocimos muy de casualidad. Pero lo veo a Fabián y fue como, viste cuando, no sé, esa cosa de, sí, viste el cliché, pero bueno, fue así, fue como, ay, qué raro. La miré ahí por el espejo y quedamos, viste cuando quedás medio, vos el tic-tic. La ducha era esta ducha. Ella estaba primero con una bata, todo, pero después se puso medio de espaldas, se tapaba, estaba con un culot y se tapaba así. Nosotros hacíamos cuatro babosas, claro. ¿Y más con la sede de la prasa inventando? Ustedes se miraron con Fabián y tac, se enamoraron. Sí, sí. Pero claro, eso no lo podés controlar. No lo podés controlar. Claro, el gran dicho de uno no elige ni de quién ni cuándo enamorarse y es así. Yo siempre la había visto por televisión, nunca la había visto personalmente. Y en revistas. Y en revistas, bueno. Y nada, me pareció mucho más lindo lo que se veía en los desfiles y eso. Nada, después, más adelante en el tiempo, empezamos a verlos. ¿Vos ahí estabas soltera? No, yo estaba como, me había separado medio de hecho, pero todavía no me había divorciado. Porque esto fue, si lo conozco, no sé, que habrá sido en mayo. Y yo desde el verano que venía haciendo teatro, bueno, ahí ya estábamos en crisis, yo ya me había instalado a vivir en la chacra. Mi ex marido se había quedado en la casa de capital y qué sé yo, pero como que todavía estábamos viendo si la remábamos. Viste que uno, el tema del divorcio y aparte no había pasado un año de casarnos. Era como una frustración. Pero apareció Fabián. Y apareció Fabián. Y es de esos hombres que se sienten más hombres por defender a su familia y por controlar más hormonas que por decir, estoy dejada a las 24 horas y mi mujer no tiene ni idea. Está bueno eso, digo, tener un... En ese sentido, digo, y que por eso es valioso. Ah, chicos, 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 chicos. ¿Vos decís que en pocos? Sí. Hoy por hoy, hasta altura de mi vida, no perdonaría fidelidades. Infidelidades, perdón, infidelidades. Hoy, la mirada está puesta en el empresario Pablo Cosentino, que algunos lo vinculan con la modelo. ¿Tienen pocas peleas? No, ¿sabes que re poco? Yo creo que de acá a la muerte con Fabián. Es muy cierto lo que se dice que nadie resiste un archivo en este ambiente, yo tampoco, ¿no? Pero en este caso, en este tipo de declaraciones, que es una pena que se haya terminado el amor en ella. Pero, bueno, forma parte de la vida, le pasa a mucha gente que mira televisión, no que trabaja en televisión. Ella misma lo dice antes en la nota, dice, bueno, uno no elige de quién ni cómo enamorarse, ni de quién o cómo desenamorarse. Son cosas que suceden, ella es pasional y cuando, en su momento, empezó con Fabián, tenía una historia que no había terminado definitivamente. ¿También Fabián? No, ya, no, 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 no. La verdad de Nacho. No, estaban separados. No legalmente, pero ya estaban viviendo en casas separadas. Por eso, pero estamos viendo las notas y vemos cómo le preguntan si estaba en crisis con Nacho cuando ya había conocido a Cubero y en ese momento ella dice que no estaba en ninguna crisis. Acaba de decir que habían ingresos separados, esa es la chacra. Pero en una nota, el anterior decía que... Hizo la gran Pampita también, hizo la gran Pampita, no quieren decir las cosas como son y estar empezando otra relación. Entonces, Pampita perdió un juicio por no decir la verdad. Por eso sospechan ahora que puede ser cierto que Consentino tenga alguna razón. Claro, pero muchas veces muchas parejas en crisis todavía viven en el mismo techo sabiendo que la relación no. Bueno, vamos a escucharla ahora a Nicole, este descargo que se hizo a raíz de estas... Versiones. Versiones, aparte de las versiones, que hay gente que dice que escuchó perfectamente lo que ella decía. Bueno, se harán cargo de sus palabras, pero sobre todo lo que salió en la tapa de la revista Papanaz. Vamos a escucharla, Nicole. Me parece ya como demasiado invasivo, demasiado irrespetuoso ir a buscar un ámbito donde están las criaturas y que es el mundo de ellas y que es el espacio de ellas. Y me parece que no corresponde para nada. Y por eso hice el descargo en Twitter, porque se me tengo que poner a escribirle a cada periodista. Cuando llevaba a las chiquitas al colegio y ahí lo interceptaron, bueno, y él habló al respecto. Sí, a quien fuera que le tocara llevar a las chicas, justo hoy le tocó a él. Ya me lo están comentando de infinidad de lugares, de gente que tuvo alguna vez algún contacto con él y lo conocen. Entonces, nada, yo ya igualmente sabía cuál es su perfil y todo. Así que sí, sí, estoy más fuerte que nunca por mis negras y voy a salir adelante, obviamente, porque tengo la fortaleza para hacerlo. ¿Cuándo fue esa foto, Nicoleta? Esa foto fue este verano, en Punta Lista yo tuiteé la foto en la que está mi ex marido Fabián Cubraltado con mi bebé Aupa. Bien, es la misma ropa, correcto, es el mismo collar, la misma bikini, el mismo sombrero. Sí, es un fotomontaje absoluto. O sea, vos estás diciendo, volvemos a la foto anterior, que está trucada la foto. Quería preguntarle por la tapa de paparazzi con el montaje. Sí, un papelón, un papelón que hagan esas cosas. Nicol está muy enojada, ¿van a iniciar acciones legales? No sé, es un tema de ella ese, lo va a manejar ella. Pero sí, es un papelón, cualquiera estaría enojada, una cosa así. También se mostró muy enojada con Janina Latorre, Nicol. Dijo como que en su momento ella no había pensado en la familia. ¿Quién? Claro, como que Janina en su momento no había pensado en la familia de ustedes. Se lo pasa que esto parte del juego, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Se te asocian muchas mujeres? Sí, sí, nada, se me asoció. Yo sé que viniste a traer a tus chicas al colegio. Sí, sí, seguro, todo el tiempo. Todo el tiempo corriendo con mis nenas, como corresponde, ¿no? Como hace cualquier padre, seguro. ¿Hay posibilidad de una vuelta con Nicol? No, 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 la verdad que no. Si hoy ella presenta una pareja, ¿estaría todo bien? Perfecto, sí. Le haría bien a ella también y eso es lo que yo quiero porque es la madre de mis hijas y obviamente lo que yo quiero que esté bien ella porque de esa manera va a estar mejor con mis hijas también. Bueno, ya es un caso juzgado. Un señor, con todas las letras, señor Cubero, un señor. Estaba mirando todos los novios y ex maridos de Nicol, uno más lindo que el otro. Ay, la verdad, ¿no? Sí, bueno, pero a veces el hombre lindo no elige una mujer linda. ¿Viste? Sí, va a decir que tenemos posibilidades. No quiero posar tan a nadie. No, no, pero no tiene nada que ver con el lindo. Y ahora sí no es muy lindo. Cosentino, aclaro que me dice, a vos te gusta. Yo lo conocí a Cosentino así en estos eventos que vamos nosotros. Yo comía todos los jueves con él. ¿Eh? Yo comía todos los jueves con él. Yo no vi en la línea de Uzi. Yo no. Yo lo vi en un evento de cuatro o cinco metros. Miren que yo no veo bien, ¿eh? Pero ese día vi y dije, ¿quién es este hombre tan lindo? Estoy hablando hace 14, 15 años atrás. Igual sabemos. Mortal. Pero el amor pasa por otro lado. Mortal. Pero obvio, obvio. Bueno, lástima que si es cierto que se enamoró de un casado, ya estamos mal, ¿no? Está complicado. Yo te quiero explicar una cosita de la tapa. No por defender la tapa, sino por explicar cómo se llega a un montaje. A ver, cuando se hace un fotomontaje en una revista, lo que se intenta es graficar, buscar la manera de graficar. Una información que uno ya tiene confirmada. Es decir, supongamos que yo la veo a Andrea y a Daniel comiendo en un restaurante. Tengo un fotógrafo en la puerta para sacarle la foto. Sale primero él y sale después ella. Yo sé que comieron juntos porque yo estuve ahí y lo vi. Entonces, el montar esa foto es una manera de ilustrar la información que tengo. No sé si es el caso, si la revista tiene realmente confirmada esta relación, pero eso es lo que se busca con el monstruo. Bueno, pensar que la tiene confirmada, porque si no la tiene confirmada, es grave, ¿no? Bueno, Luis Ventura, que trabajó en esa revista, dice que también le llegó la misma información. Roca, yo hablé con Poroto Cubero el viernes y tengo un audio de él hablando de esta situación y de la tapa de la revista y cómo le cayó él y a Nicole. Mira, con respecto a la tapa, me parece que no es la forma. Tocar una foto sobre su puesto, la verdad que no está bien informada hacia la gente. Y aparte están lucrando con este tema cuando hay una familia de por medio, que es la... Este tipo está casado con Daniela y tiene un hijo, entonces me parece que si pasó o pasa algo, tendría que estar 100% seguro, ¿no? Porque hay gente de por medio y esto no le hace bien a nadie, sinceramente. A mí este tema, la verdad, me tiene sin cuidado. Estoy muy abocado hoy en día, obviamente, a mi profesión, a mi nena, a que estén bien ellas, y a mantener una relación cordial y tranquila con mi exmujer, ¿no? Que es la idea por el bien de nuestras hijas, principalmente, que son una de nuestras prioridades. Así que, bueno, nada más que eso, Dani, te mando un gran abrazo. Espero que estés bien. Saludos a todos ahí. Gracias. Un señor, un señor. Lo bueno, ¿no? Lo que dice también al final, ¿no? Que tiene una buena relación con Nicole, que está bueno por las hijas, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, a ver, esto... Vamos a pasarlo en limpio. Si la mujer le dijo, no quiero estar más con vos, porque es la crisis, y él, según él, dice que hace un año que están separados, viviendo juntos, ahora lo que tomaron la decisión es en irse de la casa. Cuando no te quieren, no te podés quedar. Serás que sufrir a solas. Lo lindo que también sería, como decía Nancy Dure recién, lo lindo sería explicarle a todos los compañeritos de colegio, de las hijas de Nicole, que esa foto, como explicabas vos, estar en un bar, uno lo confirma, entonces yo la pongo, la truco, ¿me entendés? Por ahí, si lo entendemos todo, estaría bueno. Me parece que si la foto no es real, ¿qué crees? Además, veníamos de unos rumores de que había una reconciliación y de que había una posibilidad de que volvieran a estar juntos. Creo que esta etapa lo único que marca es un distanciamiento. Desmintieron también la reconciliación. Es verdad que ellos tienen encuentros familiares por las chicas. Se juntan en la chacra, están con los animalitos, para que las chicas tengan a su papá. A veces están juntos todos los días. Claro, pero no hago eso. No, reconciliación de todo momento. Ya lo dijo él. Bueno, vamos a la nota de Nicole, por favor. Nicole, ¿qué es cierto en que existen audios que confirman esta relación? ¿Estás ocupada por algún audio que pueda aparecer, que dice Janina que tiene, de una de las dos puertas que están firmando? No. ¿Hay un audio tuyo que está circulando, Nicole? ¿Lo desconocés? No, no hay nada. ¿Eh? ¿Una foto puede ser que haya? Sigo tarde el programa, chicos. ¿Estás muy enojada? ¿No hay una foto de la revista Paparazzi? ¿Negás rotundamente conocerlo, Cosentino? Sigo tarde, en serio. ¿Pero lo negás a esto para que no siga? Para aclarar. ¿Qué pasa con lo que cuenta la revista, que habría fotos de ustedes? Y ahí se va, sin hacer declaraciones. Nicole Neumann, que mantiene el misterio sobre la supuesta relación con Pablo Cosentino. Para mí. Bueno, ya sabremos. No es la primera vez que alguien tapa una relación y después la termina. Bueno, ella misma. Tanqueando. Dicen que Daniela publicó al mismo tiempo que como que hacían nuevamente, que salía a la luz otra vez esta supuesta relación. Daniela publicó al mismo tiempo una foto de ella con Cosentino y con el hijo que tienen en común. Bueno. Bueno. ¡Ah!